Mercurio está en tu posición de signo, potencia, capacidad, mejora, pero debes oír un poco más y más que todos los consejos de tu familia, porque mira, hay algo que tú estás como en el contra, estás como la familia contrera, tú estás pensando siempre de que llevándole al contrario a todo lo que pueda suceder en tu vida, en lo económico, en lo emocional, en lo que tú tienes que ver con estos consejos, atender un poco, escuchar, porque hay ciertas situaciones psicológicas también que te han afectado las emociones, ahora céntrate en el negocio, céntrate en el trabajo, utiliza la inteligencia, no sé, veo como un nuevo amor, veo el resultado de una comunicación, de una reunión y veo una firma muy importante, tu destino está encontrado, pero la solución la tienes en tus manos, por favor, que seas eficaz con esto, mira, no te pongas con una tendencia a estar contándole tus problemas a nadie, de lo contrario, recuérdate que también llega un momento como que la gente abusa de ti y ponte tu parte, ponte tu esfuerzo para que puedas mejorar en el día de hoy, vamos a limpiarnos espiritualmente y hablando de eso de la limpieza espiritual. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.